de Clásicas y Modernas, otro episodio, otro momento de nuestras autoras y sus libros. Y tenemos hoy con nosotras a Lola López Mondejar y a Regina Valle Borrás. Nos reúne una obra importante, una obra de ensayo que yo creo que marca perfectamente la reflexión sobre el individuo moderno y que precisamente ha sido muy poco tratado porque siempre estamos hablando del individualismo, el narcisismo, cierta visión neoliberal, la sociedad de consumo, pero creo que hace falta adentrarse más en cómo se crea la subjetividad en este régimen de verdad actual, en este momento. Y el libro de Lola López Mondejar es un perfectísimo instrumento para reflexionar sobre ello porque además nos da las claves no solamente desde el punto de vista del psicoanálisis sino de la sociología, de la filosofía y de una reflexión mucho más amplia. Y además, sin adelantarme a lo que dirá Regina ni mucho menos, pero es un lenguaje accesible, no plagado de tecnicismos. Luego, no tengáis miedo si alguien no es un experto en psicoanálisis porque lo va a poder entender perfectamente. Bueno, os saludo Lola, te saludo Regina. Quiero empezar presentando un poco vuestro currículum para que la gente que nos escucha pues sepa con quién está. Lo primero, sobre todo, agradeceros el que tengáis la gentileza de estar aquí hablando del libro de Lola, pero además con el trabajo de profundización que ha hecho Regina para mostrárnoslo de una forma certera. Yo os voy a recordar un poco quién es Lola. Lola es psicoanalista, es conocida tanto en el ámbito del ensayo como en el ámbito de la novelística. Pues psicoanalista y escritora y ha publicado diversos ensayos. Quiero recordar el actor Munchausen, Psicoanálisis y creatividad, Una espina en la carne, Psicoanálisis y creatividad, si digo agua, beberé, Psicoanálisis y literatura, que es invulnerables invertebrados, Mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo, que es el libro que nos reúne esta tarde. Pero Lola no se ha dedicado simplemente al ensayo, es decir, simplemente parece que es menoscabar este género. No solo se ha dedicado al ensayo, sino que nos encontramos con una gran novelista. Últimas novelas públicas de la suya son Mi amor desgraciado, la primera vez que me han presentado dos, Mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo, que es el libro que nos reúne esta tarde. Pero Lola no se ha dedicado simplemente al ensayo, es decir, simplemente parece que es menoscabar este género. No solo se ha dedicado al ensayo, sino que nos encontramos con una gran novelista. Últimas novelas públicas de la suya son Mi amor desgraciado, la primera vez que me han presentado el ensayo es la fotografía del sujeto contemporáneo, que es el libro que nos... Están los dos sonidos simultáneos, por favor, se tiene que quitar. No solo se ha dedicado a salir, siempre que para que es menoscabar este género. No solo se ha dedicado a salir, sino que nos encontramos con una gran novelista. No solo se ha dedicado a salir, siempre que para que es menoscabar este género. Los sonidos, como hasta hace un momento. Quería recordar las novelas de Lola, pero centrarle en Cada noche, cada noche. Es un homenaje a Nabokov, pero un homenaje con toda la crítica. No desvelo mucho, ni siquiera el final, pero bueno, la hija de aquella famosa Lolita tiene el diario de su madre. La hija está quejada de una enfermedad. Quiere descubrir, porque intuye que esas páginas, esa niña de la que se habla es su madre. Por lo tanto, inicia una indagación, pero Lola, lo que me parece más genial no solamente es deshacer ese mito en el que parece que, a pesar de Nabokov, se ha convertido a Lolita como una pequeña seductora a partir de la cual los hombres van a caer rendidos, negando verdaderamente la situación de que es una niña, una niña que está abusada por un adulto. Entonces, esa recreación a mí me parece que lo has logrado de una forma genial deshacer el mito, pero por otro lado, meternos dentro de la reflexión de esas dos mujeres, la hija y la madre, que van a encontrarse en ese texto. Ya sé que no es el tema que nos ocupa, pero dado que el próximo acto que tenemos es precisamente con Laura Freises, y vamos a hablar de qué hacemos con Lolita, ¿qué hiciste tú con esa Lolita en cada noche, cada noche? Bueno, yo tomé, hice, le di respuesta a la deuda que yo tenía con Lolita, porque yo cuando leí Lolita, que ella era una mujer adulta, una joven adulta, era ya feminista, estaba formada, yo caí en la recepción mayoritaria. Es decir, yo interpreté Lolita como una niña también seductora, y porque fui abducida por ese pensamiento hegemónico en contra del deseo de Nabokov, que siempre criticó muchísimo esa recepción, que él decía reduccionista y popular, y vulgar, decía él, y yo caía ahí. Y cuando me di cuenta años después, me sentí tan avergonzada que experimenté una deuda con esa niña abusada, secuestrada, tan grande, que escribí un artículo que se llama De Lolas y Lolitas, porque además yo me llamo Lola, y mis amigos me dicen Lolita. Era todo un conjunto de emociones ahí. Y se llama De Lolas y Lolitas, la sumisión intelectual de la mujer, donde empecé a analizar qué nos pasa a nosotras, que somos capaces de no interrogar ese pensamiento hegemónico. Pero no contenta con eso, empecé a pensar la novela, a pensar en la hija de Lolita, esto tiene unas derivaciones terribles que no es tiempo para cuidarla, y muy simpáticas, y tardé mucho tiempo en concretar la estructura de la novela, porque quería que fuese joven, pero también quería que fuese mayor, para que pudiera verter en ella las cosas que yo había aprendido, por ejemplo, sobre la eutanasia, sobre el cáncer, sobre la enfermedad, y hasta que di con la estructura tardé cinco años dándole vueltas. Ese es el origen de Lolita Rosa, de mi Lolita. Pues vamos, aprovecho para invitar a todos los y las oyentes a que, además del libro que nos ocupa, que es Invulnerables Invertebrados, lean cada noche y cada noche. Bueno, para acabar de presentarte, puedo decir que tienes múltiples artículos en diversas revistas, sobre todo psicoanalíticas, tanto españolas como extranjeras, que ha sido profesora invitada en diversos másteres, y docente también en diversas, sobre todo, asociaciones psicoanalíticas, tanto de España como de fuera de España. Y que coordinas un taller de escritura creativa en Murcia desde 2005. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotras. Paso ahora a presentar a Regina, que es la que antes de nada va a centrarse en tu libro y nos va a transmitir cuáles son las líneas fundamentales. Regina Bayo, muchas gracias, Regina, por estar aquí esta tarde. Es psicóloga clínica y psicoanalista en Barcelona. Tiene muchísimos años de práctica asistencial, muchos años de docencia y supervisiones en el ámbito público, sobre todo en Cataluña. Es autora de múltiples artículos y ensayos sobre la mujer, sobre todo centrados en psicoanálisis, salud mental, reproducción asistida, adolescencia, violencia sexista, de la cual ha publicado diversos artículos en revistas especializadas. Es también miembro de la red de profesionales sanitarias a nivel estatal, colaboradora estable de la revista Mujeres y Salud, miembro de Gradiva, Asociación de Estudios Psicoanalíticos de Barcelona, y presidenta de la Comisión de Psicoanálisis del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. O sea que estamos esta tarde con dos psicoanalistas y con una obra que causará interés tanto a psicoanalistas como a filósofos, como público en general, y tienes la palabra, Regina. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Vale, yo he cerrado mi micro porque nos han dicho que si no se... Vale, ahora lo abro, entonces a lo mejor quizá para que no haya interferencias con el YouTube. Bueno, muchas gracias Rosa, muchas gracias Lola por haber aceptado esta sugerencia también de Laura Freixas. Yo también le voy a dar las gracias a Laura porque es la que se le ocurrió. Ah, estás leyendo el libro, te gusta mucho, es interesante para ti, qué bien, pues voy a proponer que puedas presentarlo. Y eso ha sido una oportunidad pues para meterme en la obra, para meterme en los temas y quería entonces pues dar cuenta un poquito para entonces a partir de ahí generar una conversación, no solamente conmigo sino con las personas que puedan estar en el público. Yo sé que también hay personas que son psicoanalistas y personas, mujeres y hombres, que realmente pues están interesados por eso, por los cambios en la subjetividad contemporánea. Este es un libro, un libro de ensayo, como decía, no es algo, digamos, no son relatos, sino que es un libro de ensayo sobre los cambios sociales y los efectos de estos cambios sociales en la configuración psíquica, en la subjetividad, ¿no? de hombres y mujeres y trata de algunos malestares que son atribuibles no solamente a las formas diferentes de familia que se pueden dar ahora mismo, sino también a la influencia y la sobredeterminación de los discursos del poder. Esto es algo que ya enfatiza desde el principio, llamado biopoder. Este texto está dividido en una introducción en cuatro partes, cada una con una temática que se nutre de muchas referencias bibliográficas. O sea, que es, digamos, podríamos decir, bueno, un libro de libros, ¿no? Un libro en donde te remite a otras referencias que pueden ser artículos, películas, biografías, textos que se pueden consultar online o no, que son clásicos, que son contemporáneos, que de alguna manera tienen que ver directa o indirectamente con la temática que se está trabajando en cada texto. Es muy recomendable esta introducción, realmente solo con la introducción ya podríamos pasar dos horas, ¿no? Porque tú has podido condensar realmente muy bien ahí, ¿no? El planteamiento fundamental, principal y luego en cada uno de los capítulos pues lo puedes encontrar más desarrollado. Presenta estos ejes sobre los que se apoya esta argumentación de cada capítulo y además contribuye con unas citas que abren, que lo abren, que dan luz sobre lo que está al otro lado, lo que está más allá de la problemática abordada. Las citas también se nota que lo está trabajando una persona que le interesa y disfruta la literatura. La primera parte, invulnerables e invertebrados. Ahora iremos desmenuzando un poco estos dos términos, estos dos significantes tan ricos en sentidos y sobre todo se refiere a la fantasía o la ilusión, como ilusión o como fantasía de invulnerabilidad. Esto que, digamos, sería algo como que atraviesa en estos momentos pues a tanto adolescentes como adultos, como hombres, como mujeres, ya no digamos a niños, ¿no? Porque están todos los niños con los temas de los superpoderes. También habla entonces de los hombres huecos, esas personas que más bien tienden a la acción y que no acaban de darse cuenta de la consecuencia de sus actos y no es a posteriori. También toca aquí el controvertido tema de la obesidad en nuestros tiempos de goce oral y consumista. Esto es algo que está afectando y que lo estamos viendo no solamente en las adicciones. Hay una segunda parte que se mete de lleno en esta espinosa cuestión que es la del amor y lo titula Bye Bye Love. Esperemos que no le tengamos que decir definitivamente, pero Bye Bye Love. Y trae a colación una categoría que me parece muy... Bueno, ya la habíamos ido viendo en algunos otros textos, pero la asume, la incluye, patriarcado inconsciente. A mí me parece esto muy interesante, sobre todo para la transmisión transgeneracional que hacen las mujeres hacia sus hijas y que vienen de sus propias madres sobre determinadas, no solamente mandatos de género, sino que son actitudes, que son identificaciones, que son traumas no resueltos, porque tienen que ver con el ser femenino, con el ser mujer. Después se mete, de una manera muy interesante, sobre el modelo Tinder, que de alguna manera está rompiendo y está descuartizando el amor romántico, el modelo Tinder, pero sin embargo da otras opciones, otras opciones que todavía tenemos que ver hasta dónde nos llevan, y sobre la masculinización de las mujeres. Es decir, que esto de buscar la igualdad a veces tiene sus trampas, o sea que ya sabemos, ya vamos viendo, pero tenemos que identificar bien cuáles son las trampas. Una tercera parte que titula Non Finito, y que se mete en el tema de la cuestión de la identidad, la subjetividad, la androginia, bueno, un tema también polémico, aunque hay una posición mayoritaria desde el feminismo, en donde la ley trans va a causar más problemas que arreglar situaciones complicadas. Más o menos es así como lo estamos viendo. ¿Qué podría decir del libro? Para que yo pueda transmitir algo de lo que a mí me ha causado, no solamente porque cada uno va a tener su propia lectura y va a poder abrir muchas otras líneas de pensamiento, de investigación, de cuestionamiento. Para mí, primero de todo, es un libro vivo. Y con esto quiero decir que se respira oxígeno a través del conocimiento que lo sostiene. Hay libros que realmente lo que encuentras es lo que han dicho otros y que uno los recoge, ¿no? Y que esto es oxígeno en el sentido de que pone pensamiento propio. Que se mueve muy dinámicamente a través de otros textos, ensayos, ficción, films, textos poéticos. Que se comunica, se comunica con el lector, con la lectora. Quiero decir que le plantea preguntas, abre el pensamiento hacia nuevas ideas, revisa viejas conclusiones. Hay conclusiones que a veces son obsoletas y ni nos damos cuenta de que lo son hasta que Lola se pone ahí y dice bueno, pero esto hay que menearlo un poco, hay que sacudirlo y entonces hay que sacarle el polvo. Esto está aquí un poco anquilosado. Para mí es un libro necesario por su actualidad. He encontrado reflejados padeceres actuales de hoy, de hoy y de mañana, no solamente de los de ayer o antes de ayer. que nos los contrasta, que asume la velocidad de los cambios al ritmo de esta vertiginosidad de los tiempos en donde el sujeto queda atropellado y al final se atropella con sus propias piernas, con sus propias palabras, en la actuación, en el consumo, en la vorágine. Estos cambios los plantea como mutaciones. Interesante el concepto. Podríamos pensarlo también como mutilaciones del yo o mutilaciones del sujeto. Bueno, como mutaciones. Tanto hombre y mujer comparten la ansiedad que implica resituarse, ambos, cada uno, ante un social que arrasa con unos referentes que hasta hace poco eran inmutables. En estos momentos, ¿qué hay inmutable? No solamente ya el matrimonio es para toda la vida, ni la Juan para toda la vida, ni la vivienda para toda la vida, ni el trabajo para toda la vida. Todo esto ha caído, pero ha caído, se ha derrumbado. Estamos en estos momentos no con eso añicos, no. Eso transformado. Aquí sí que creo que hay una mutación. Están los nómadas digitales que nos están diciendo que... Y el modelo Tinder de relaciones, en donde las familias son súper variadas, en donde los hijos pueden ser y las fratrías han cambiado, los hermanos son de unos, de otros, niños que vienen de reproducción asistida, de donantes anónimos, de embriones congelados, hay toda una serie de fenómenos en estos momentos que el psicoanálisis, su teoría, no puede ser un corsé, tiene que irse reformulando y revisando todo eso y desde la clínica investigando. ¿Qué es lo que se ha perdido en estos cambios? Han perdido referentes éticos. Ella lo plantea con lo de invertebrados. Éticos y estéticos, si queremos decir. El otro día nos enseñaban que la gente que va al liceo, el otro día, bueno, pues nos encontrábamos que iba con uno con bermudas y con bambas. O sea, en estos momentos son los estéticos que implica también como una ruptura con toda una serie de códigos. También se ha roto lo que es interno y lo que es externo. En estos momentos la sexualidad ha dejado de ser un asunto privado, íntimo. La gente, volvamos por la calle y vemos a las señoras en la peluquería. Es todo un escaparate. Lo interno y lo externo en estos momentos está indiferenciado, lo cual no es intercambiable, pero está bastante indiferenciado. De lo posible y de lo imposible. Porque, claro, ahí está lo de la fantasía de invulnerabilidad. Podemos estar en todas partes al mismo tiempo haciendo mil cosas. Eso implica unas exigencias importantes. Y trastoca esa vara de medir ideales. O sea, los ideales ahora eran de una manera, ahora son de otra. Los valores de la vida. Es un ensayo abierto, transversal. Refleja este padecimiento a través de casos clínicos o a través de ejemplos de la vida cotidiana, de lo que se encuentra uno yendo por un restaurante o subiendo a un autobús. Los ha repensado, los ha reflexionado, les otorga nuevos significados. Y ahí es donde lo ha condensado en este título de lo invulnerable, lo invertebrado. ¿Qué hace Lola? Les ha quitado el envoltor y el uso a determinados fenómenos. Estaban envueltos de una determinada manera. Y ahora los ha desenvuelto y los ha planteado. Respecto del amor, respecto de la obesidad o respecto del cuerpo, respecto de lo que es el triunfo social, los ha despojado de las capas de prejuicios acríticos. Pensábamos que, bueno, que más o menos aquello... No, no, no. Los está analizando. No es una cuestión de criticarlos, sino de intentar entender qué significan. Porque hay capas que ofuscan el entendimiento de la verdad que ocultan. O sea, que hay ahí una verdad que a medida que lo podemos ir desgranando, como ella hace en cada capítulo, y estoy haciendo una condensación rápida, de algo que nos podemos encontrar cuando leemos este texto. Y ha revelado, como en la fotografía, las luces y las sombras, los colores, los matices, que hoy iluminan y oscurecen algunas dimensiones subjetivas. Porque hay muchos claroscuros que tenemos que intentar de alguna forma entenderlos, porque si no, acabaremos también en esa ofuscación que habla del sujeto contemporáneo, en donde cree que todo sirve y resulta que acaba sufriendo más de lo que se podía imaginar. Es un texto lúcido, pero no críptico. ¿En qué quiero decir con eso? Quiero decir que es profundo sin ser denso. Eso es un gran logro. Es lúcido, pero no críptico. Es documentado, documentado, sin pretender ser erudito. O sea, tampoco es una tesis doctoral, pero está muy documentado. A veces puede parecer denso, puede parecer críptico, puede parecer erudito, pero su relectura disuelve estas aristas. Es decir, que anima una segunda lectura, anima un segundo volver a esos temas para recogerlos mejor. Digamos, muchas veces en algunas novelas también lo encontramos. Quiero decir con eso que es un ensayo, pero no es un libro didáctico ni un libro de autoayuda. Porque, bueno, no solamente aquí lo podemos, esto, ver los profesionales de la clínica, de la clínica psicoanalítica, sino en general. No pretende ser terapéutico, no pretende ser un manual de buenas prácticas, eso parece obvio, pero lo quería de todas maneras señalar. es una obra que da luz, sentido, que se puede volver a ella para recoger más mensajes de los que llegan en una primera lectura. En una primera lectura, bueno, uno te quedas ahí, ¿no? Como con ese esquema, con ese primer esbozo. Pero cuando, dan ganas siempre de volver a repasar algunas cuestiones. Bueno, para ir terminando, es una obra, yo diría, para seguir elaborando duelos de aquello que ya no es válido, por desuso, porque ya pasó y que se perdió. Tenemos muchos referentes de estos que ya son obsoletos, que se han dejado de lado o bien por antagonismo o bien por rechazo activo, pero que recoge las marcas de esas pérdidas. Recoge las marcas en el sentido de que al darles una transformación de sentido, quiere decir que estamos viendo todos las, la mutación esa, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que ha dejado detrás? ¿Qué rastro ha dejado detrás? Esto sería así como un pantallazo del libro porque son cuatrocientas y pico páginas y realmente pues es que qué pena es tener solamente una hora y media para hablar del libro. Pero ahora voy a plantear un par de cuestiones así como para iniciar la conversación con Magda, con las personas que están también participando. Entiendo que planteas las subjetividades, o sea, el mundo interno de las personas, por decirlo de alguna forma, en estos momentos sobre todo como un fenómeno de sobreadaptación. Es una palabra fuerte, sobreadaptación. que se normativizan y se convierten en mercancías. Utilizan su propio cuerpo, incluso algunos de los deseos que puedan sentir que tienen. También están en este intercambio permanente. Pero eso tiene un precio psíquico. Un precio psíquico quiere decir un sufrimiento. Esto ligado a estas dos preguntas, estas dos cuestiones, un poco para que las abras, para que las desgajemos un poco. Vivimos en un mundo saturado de imágenes que al mismo tiempo nos insensibilizan. O sea, estamos tan cargados de imágenes, de estímulos, que al mismo tiempo atrofian esa sensibilidad, esa posibilidad de discriminación fina. Esto es una situación paradojal. Cuanto más informados, al mismo tiempo implica estamos más saturados y al final nos quedamos más indiferentes. Entonces, entre todo esto que tiene que ver con la sobreadaptación y con la indiferencia, bueno, lo dejo aquí y luego seguimos con otras cuestiones. Bueno, muchísimas gracias Regina por tu lectura, muchísimas gracias Rosa, porque me ha encantado que traigas cada noche, cada noche y voy a ver si intento responder un poco a la pregunta porque me parece que es muy central en mi libro y conecta con algo que a Rosa siempre le ha interesado mucho de las cosas que yo he ido diciendo, ¿verdad? Que es la diferencia entre lo que sería la identidad y la subjetividad, ¿no? el orden del identitario y el orden de lo subjetivo que yo opongo en el libro, opongo muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en el régimen de verdad hegemónico, sin más redundancia, del capitalismo tardío, posfordista, digital en los últimos 20 años, capitalismo también de la atención, lo que la producción de subjetividades que se está haciendo es prácticamente una individualización sin sujeto, es decir, al sistema le interesan, no lo digo yo, el libro Insistir las dos en que tiene mucha referencia y es verdad, porque yo estaba arriesgando una hipótesis y me sentía muy osada y necesitaba apoyarme mucho, sólidamente en la literatura, en la literatura de mis predecesores, ¿no? Por eso hay un diálogo con muchísimos textos. Entonces, para cubrir las expectativas, la producción de individuos de este momento histórico, los individuos más adaptados al sistema son individuos que no tienen subjetividad, que tienen una hiperidentificación narcisista, muchas veces imaginaria, hecha a costa de secuestrar y negar la vulnerabilidad interna e identificarse con una imagen invulnerable. esa es la fantasía de invulnerabilidad que yo llamo, ¿no? Es decir, los individuos mediante un mecanismo de defensa que a mí me parece que es prioritario en nuestras sociedades que es la disociación, la excisión, es decir, la división en el psiquismo de conjuntos, digamos, de propiedades, de fantasías, de ideas que no entran en colisión entre ellos, sino que conviven como se dice que conviven en el cerebro de los políglotas los idiomas, conviven sin que entren rara vez en conexión, no solo con un esfuerzo se puede entrar, pero si no, no hablarían correctamente las lenguas. Ese mecanismo de disociación y de negación hace que estos individuos hiperadaptados a la norma, a los eslóganes sociales, a lo que hay que ser, que en definitiva son los valores neoliberales, del consumo, lo que Bauman llamaba el fetichismo de la identidad, le llamaba él, es decir, creer que tenemos una identidad cuando la única identidad es la de consumidores, creemos que somos consumidores singulares cuando resulta que estamos comprando los mismos productos en las mismas grandes superficies y en las mismas tiendas, ¿no? Esto se opondría a, y ahora te respondo sobre el sufrimiento, esto sobre adaptar a la norma individuación sin sujeto, se opondría a lo que al final del libro yo intento proponer que sería una subjetividad creativa, una subjetividad andrógina, híbrida, que interroga precisamente a través de un pensamiento crítico y autorreflexivo, interroga esos eslóganes sociales, interroga no solo lo dado familiar, es decir, que el papá te diga tienes que ser arquitecto o tienes que estar en la empresa familiar conmigo, es capaz de separarse de esos dichos, interrogarlos y crear de sinería en un proceso que nunca acaba hasta la muerte, crear lo que yo llamo una subjetividad reflexiva, autocrítica y crítica también con el sistema y muy reflexiva, ¿no? Dices tú, hay un precio psíquico, yo creo que para los individuos hiperadaptados no lo hay, es decir, los ejemplos que podríamos traer de invulnerables invertebrados, digamos, los invulnerables invertebrados perfectos no sufrirían, no sufrirían, serían los peones magníficos de un sistema muy bien engranado. ¿Quieres decir como si fueran algo egosintónico? Es muy egosintónico, absolutamente egosintónico, no hay fractura, cuando acuden a la consulta tú te das cuenta que han sido invulnerables invertebrados, que le encuentran con la vida... Ah, menos cuando viene la fractura, que entonces es... Claro, es como si fueran de vidrio y entonces aquí hay como un... A veces viene una fractura, no siempre, a veces viene una fractura y entonces es lo que les hace consultar, pero en las series de televisión la propuesta, la propuesta en mil sutilezas, en mil detalles del discurso hegemónico es la insensibilización, la insensibilización progresiva, no sentir, no sentir dolor, huir del conflicto con una promesa de felicidad. Entonces, quienes lo consiguen tienen una sensación eufórica casi maníaca y por eso en algún momento del libro coincido con muchos psicoanalistas y psicólogos creo, identifico que el invulnerable invertebrado perfecto es un psicópata funcional, es decir, ha adquirido la cualidad de que no puede empatizar con los otros. Cuando hay dolor es porque esta fantasía de invulnerabilidad se agujerea, hay fractura, y ahí aparece el dolor, aparece un poco la angustia y como la angustia no se puede tramitar con palabras porque para conseguir que sean invulnerables e invertebrados tienen que liquidar la reflexividad, huir del conflicto, cuando aparece la angustia es una angustia casi de órgano, aparece la autolesión, aparece la angustia como la angustia, el ataque de pánico, el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, no aparece un relato, no saben vincular la biografía al malestar porque han hecho toda una evacuación progresiva de la mentalización, de lo que es pensarse a sí mismo y pensar al otro. Bueno, efectivamente, y bueno, y puedo seguir con la otra observación de Regina, la sobreestimulación, la infosfera que es la red, ¿no? Este bombardeo incesante de estímulos hace que para sobrevivir a ellos, sobre todo los nativos digitales, por ejemplo, los más jóvenes que se ven como más inmersos en esa corriente mainstream, ¿no? de dichos, de publicidad, si quieres, una forma de sobrevivir es igualar, es decir, no hacer experiencia. Esto, una neurologa, Catherine Malagú, que es una filósofa francesa, dijo Berardi, han hablado de cómo en este escenario de sobreinformación el cerebro no puede gestionar los inputs y lo que hace es que no hay marca psíquica, es decir, no construye acontecimiento de lo que está viviendo y si no hay acontecimiento no hay relato, no hay identidad narrativa. Esto, con lo que decía antes, nos damos cuenta que nos encontramos con unos individuos donde se ha producido una atrofia de la capacidad narrativa en, digamos, en beneficio de las imágenes. Sí, pero no solamente digamos la narrativa de sí mismo, sino una narrativa de algo que piensa o de algo que se le ocurre, bueno, queda anulado el pensamiento crítico, que esto es uno de los fenómenos que ahora estamos viendo, con el auge de las ideologías fascistas en donde las masas entonces todas se agrupan a pensar lo que aparece, vendría también ligado a esto que estás planteando tú, pero lo vemos también mucho en los jóvenes, los jóvenes que resulta que no cogen el teléfono para hablar porque si les preguntan que cómo estás o que qué hacemos es como que están un poco todavía despistados y tienen que pensarlo, tienen que ser por mensajitos, tiene que ser algo pensarlo, tienen que acabar de decidir qué es lo que van a hacer o no, es decir, hay como un estar fuera de sí mismo, es como un estar en algún otro lugar y que hablar con alguien precisamente es poder hacerlo desde un lugar interno. Y ese lugar interno no está construido, por eso yo digo individuo sin sujeto, ese lugar interno sería la subjetividad, una subjetividad crítica, procesual, que nunca termina de construirse, que no es una foto fija, la foto fija sería la identidad, sería esa identidad imaginaria de yo, por ejemplo, de yo soy, yo soy de Vox, yo soy de Vox o yo soy, es una especie de fanatismo. Más de imitación, es como de una adhesividad, de imitación, de copia, de fotocopia, que no hay profundidad, que todo es en dos planos, entonces... En sí se llaman las identidades adhesivas, que son masivas, no tienen requicio, por ejemplo, ser el fanático, el fanático es una identidad adhesiva, se adhiera a la promesa y no hay nada que le haga interrogar esa promesa y eso le lleva a una acción. Yo creo que hay una cosa, Lola, que haces muy bien en el sentido de que tú estás separando individualidad, subjetividad, identidad y me parece que es uno de los temas básicos de la reflexión actual y además que nos puede llevar a bastantes sinsalidas. Por ejemplo, la identidad se está entendiendo como algo íntimo, como algo que está dentro, como un conocimiento casi de algo que emana de la propia naturaleza cuando la identidad como tú bien muestras es una identificación con algo que está fuera. Exactamente. Verse de sí mismo y eso sería muy clarificador cuando estamos viendo cantidad de movimientos o de recursos identitarios que se basan precisamente en una naturalización cuando es falso. Es una identificación con la cultura. Eso, por un lado, tú lo muestras muy bien. Por otro lado, cuando hablas de individuos huecos, bueno, yo sigo utilizando la noción de individuo, pero me parece muy bien que tú lo separes como subjetividad, como algo a construir y a reclamar y que un individuo está hueco cuando no ha construido efectivamente su subjetividad. Pero me parece bien que hagamos esa separación porque actualmente se hace tal crítica no matizada, como tú la haces, al individualismo. Estamos en una sociedad individualista, ¿no? Ojo, estamos en una sociedad donde el individuo narcisista se cree que es individuo, pero no es individuo en el sentido de que tenga una subjetividad construida. Por eso tú dices que está hueco. Y creo que eso sería importante y creo que lo comentes porque ahí acabó esa crítica indiscriminada a la noción de individuo, siendo que en el fondo hay una noción positiva de individuo, aquella de la ilustración de ser en alguna medida coherente con una subjetividad construida, con una cierta autonomía personal matizada, matizada lo de autonomía. Pero quiero decir, muchas veces en la filosofía o en el pensamiento actual ese exceso de crítica a lo individual a veces arrastra también lo subjetivo y se pone como alternativa lo común, lo comunitario. Lo común y lo comunitario tiene también una problemática si anula el individual, si anula lo subjetivo. Entonces, creo que es importante lo que tú haces porque matizas muy bien ese individuo que puede estar hueco, esa subjetividad que hay que construir y esa identidad que no está dentro. Claro, es que de alguna manera sería como estamos llegando a esta idea un poco como de que todo es carcasa, ¿no? Es como es una, es un, todo es en la sobreadaptación no hay un individuo sino que hay un individuo falso, hay como sería un falso self, sería, en donde está tomando, se está alimentando de aquello que le venden le venden y compra, ¿no? Como que sería lo auténtico y al mismo tiempo se acaba de organizar su vida a través de todos estos retazos y retales que creen que son auténticos y que no acaba de tener una entidad propia y un verdadero self, sería algo que tiene que ver con esto de la carcasa. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho creo que mi trabajo siguiente va a ir por el lado de seguir hablando de los hombres huecos, es decir, Freud decía que no existía la psicología individual porque la formación del individuo no existe si no es a través de lo social, es decir, en toda psicología individual decía Freud está el otro de una manera u otra, está el discurso y están los otros significativos, siempre, siempre, es una tensión permanente porque cuando yo es que es muy interesante lo que pasa que me parece que es demasiado denso para poder entrar lo que estáis planteando, mira, cuando nosotros hablamos de individualidad para mí sería la persona que tiene conciencia de su singularidad de que es un ser es una monada dentro de un aunque no sea sujeto aunque sea solo a través de sus identificaciones y esa es la paradoja de la posmodernidad que todos somos individuos y nos creemos muy singulares y todos somos homogéneos pero claro cuando yo propongo una subjetividad la creación de una subjetividad yo creo que a veces se construyen monstruos porque una hipérbole subjetiva construiría a un individuo autárquico absolutamente autosuficiente e individualista en extremos malignos podríamos decir un individualismo maligno yo creo que hablar de subjetividad sería reconocer la interdependencia reconocer la necesidad de los otros reconocer que el común que la fractura íntimo privado individuo común público colectivo no existe porque nosotros no somos sin el otro la subjetividad sería justo el reconocimiento de la interdependencia el reconocimiento de la vulnerabilidad ¿sabes? para mí para mí es decir que es lo contrario del invulnerable invertebrado que se que se empodera digamos en la omnipotencia y que cree que es individuo que es un individuo autónomo ¿no? que puede vivir solo que no necesita de los otros que se cose las heridas solo como Rambo esta es la fantasía de individualidad de vulnerabilidad perdón el sujeto que crece creativamente crece tomando en cuenta lo colectivo tomando en cuenta la interdependencia con el otro yo creo que lo que tú planteas porque claro los grados también son importantes ¿no? de la dependencia absoluta la dependencia relativa hay grados de dependencia hay grados de sentirse invulnerable finalmente las personas sí que se dan cuenta de 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 en alguna medida de que lo que le pasa al otro lo que el otro le hace ¿no? le afecta y que tiene que reponerse de eso pero me parece que un poco lo planteas como que el otro acaba siendo no tanto de alguien de quien depender o de con quien implicarse sino un otro que está más en un registro de objeto que de sujeto sería eso exactamente la interdependencia del otro como sujeto es decir es reconocer las necesidades de reconocimiento que tenemos los seres humanos de reconocimiento de los otros como sujeto como sujeto que tiene deseos como yo podríamos decir al que le atribuyo empáticamente porque también primero me lo han atribuido a mí esto es una larga tradición psicoanalítica primero que tienen que atribuir a ti de alguna manera a los padres subjetividad para que tú puedas ver al otro no como una función no como un objeto sino un reconocimiento intersubjetivo y eso sería eso sería la subjetividad es individualista pero al contemplar la propia vulnerabilidad y las necesidades de reconocimiento que son negadas es que es muy paradójico porque nosotros estamos en un mundo que niega que necesitamos reconocimiento del otro y al mismo tiempo establece estas pantallas y estas redes sociales que lo que las sostiene es una búsqueda menesterosa de reconocimiento aquí entonces yo quería plantear otra cuestión vamos a abrir el tema también la supuesta fortaleza de la masculinidad hegemónica aquí yo creo que sería como un registro un registro bastante interesante que conecta con lo que tú estás diciendo esa supuesta supuesta ya es un abseudo un abseudo fortaleza de esta masculinidad hegemónica que de alguna manera sigue siendo hegemónica a un coste social incluso de violencia social muy elevado mira lo que está pasando en Irán por ejemplo o sea en cuanto pues ha habido toda esta situación con el velo la masculinidad hegemónica y la fortaleza de esa masculinidad y de ese patriarcado pues está tiene que volver a fortalecerse habrá una gran represión etcétera pero en países en donde la mujer no es el síntoma de cómo está construida esa sociedad en todas las sociedades la mujer según cómo viva la mujer es un indicador de que hay más derechos humanos de que hay más posibilidad de democracia de más libertad etcétera ¿cómo lo podemos ir pensando esta supuesta fortaleza de la masculinidad hegemónica? la supuesta fortaleza porque yo creo que las mujeres las jóvenes están muy encandiladas con esa supuesta masculinidad fortaleza para mí la masculinidad hegemónica lo he explicado muchísimas veces hablando de los maltratadores para mí es como una cáscara vacía como decía Regina sería justamente una hiperidentificación con los roles de género masculinos que están de alguna manera encerrando camuflando ocultando la fragilidad hay películas magníficas hay una que se llama El vendedor una película canadiense que es de un hombre que era el vendedor de coches mejor vendedor de coches y cuando se jubila no sabe qué hacer es decir estos son los hombres de esa masculinidad hegemónica que no tiene que no ha interrogado esos roles de género sino que los ha asumido se ha vestido con ellos y ha vivido una vida desde ahí con toda la mutilación hablando de mutilaciones de su interioridad que eso comporta y desde luego es una pseudo fortaleza pero es una pseudo fortaleza que está sostenida por un sistema entero y que yo creo que el riesgo que tenemos es que eso es la masculinización de las mujeres es que se está exportando a la mujer las mujeres están entrando en una masculinización en el sentido de no solo adoptando ritos sino adoptando ese ideal prometeico occidental masculino y patriarcal de que somos dioses de que somos omnipotentes de que hay que presentarnos como fuertes y para mí eso es un riesgo muy grande y me apena porque en el camino hemos dejado justamente la otra cara lo que podía aportar la socialización de las mujeres respecto al cuidado de los lazos al cuidado de las relaciones claro porque decías el yo postmoderno le tiene más miedo a la intimidad que al sexo y esto es algo digamos que atraviesa que atraviesa a hombres y a mujeres sobre el modelo Tinder es una forma de no cortejo pero al mismo tiempo también de un cortejo diferente podríamos decir es de un cortejo digamos en donde se puede cortar enseguida o sea enseguida puedes dejar de lado puedes cortar puedes bloquear es un sin implicación en donde justamente cuando se acerca a una situación de intimidad eso perturba incluso la posibilidad del acercamiento sexual entonces aquí hay otra de las escisiones importantes que las estamos viendo en los chicos y las chicas que las chicas se ponen en el vídeo de TikTok y entonces empiezan ahí pues en situaciones eróticas y después lo difunden y después no se han dado cuenta de eso como les afecta hay diversas escisiones hay diversas escisiones que además son simultáneas y que eso sí que genera daño psíquico yo creo que tiene un elevado precio psíquico no sé cómo lo ves tú yo creo que la escisión mayor y más dolorosa sobre todo para las mujeres socializadas precisamente en la unión de sexualidad y afectividad sexualizadas hasta ahora ahora la socialización perdón socializadas hasta ahora ahora puede que esté cambiando ya porque los chicos acceden a la pornografía a los nueve años y la socialización y la educación emocional de estos chicos va a ser con una escisión entre sexualidad y afectividad y eso es peligroso yo creo que hay una una como diría el el modelo Tinder es un modelo neoliberal es el modelo que Eva Iyud ha identificado muy bien que es la mercantilización del amor el neoliberalismo está hecho cuando decía que produce sujetos produce individuos y los mejores individuos son aquellos que corren detrás de lo nuevo y el vínculo el vínculo es anticapitalista porque el amor vincular el amor digamos que se vincula a un otro y que hay un cuidado de ese otro y que une sexualidad con afectividad ese amor es un amor anticapitalista porque es un amor que no consume objetos prácticamente tiene pocos rituales el amor el amor romántico pero produce muchos hijos eso también es interesante produce muchos hijos y ahora se producen muchos menos hijos o sea que lo tenemos que ver también en esto del mercado ya los hijos no entran en el registro del mercado sino entran dentro del registro de la gratificación narcisista de algunas parejas o de algunas personas solas ahora bueno y siempre yo es que quería antes decirlo lo aprovecho y lo digo ahora yo no es que crea que antes vivíamos en un mundo donde había todos eran subjetividades y todo el mundo sabía quién era y había mucha introspección y mucha mentalización y mucha empatía no lo creo lo que creo es que los ideales que sostenían igual que ahora sostienen que sostenían estas individualidades sin sujeto que era la mayoría la mayoría por eso se han dado fenómenos pues como muchos fenómenos en Europa eran ideales más que apuntaban hacia una mayor respeto por el otro es decir lo que eran las religiones por ejemplo o los ismos ¿no? el socialismo el comunismo pues había toda una concepción del otro aunque tú asumieras esos ismos de forma adhesiva de forma masiva como una hiperidentificación en esa misma doctrina en esa misma ideología ya estaba contenida una cierta moralidad o ética el problema es que ahora la doctrina neoliberal predominante en el sentido de un individualismo maligno no en el sentido de sentirse individuo y procurarse una capacidad de reflexiva propia en el sentido de un individualismo arrasa arrasa con la moral entonces la producción más idónea es personas que no tienen tensión moral y eso cuando hablaba en el capítulo de la gordura de la obesidad es lo que me llama más la atención lo que ha sucedido con las personas obesas es que ya no hay tensión moral entre un ideal de cuerpo no digamos canónico porque es un cuerpo tremendamente represivo el ideal de delgadez occidental pero digamos de un cuerpo X que yo quiero tener y mi propio cuerpo ese ideal deja de existir lo que ha pasado es que los ideales no solamente las ideologías los ideales se han derrumbado y las personas la ideología más afín más productiva para el sistema es lo que podrían hay teóricas que llaman el amor radical es decir quererse tal y como uno es para mí esto es perverso pero eso también es un ideal no es que se hayan desmontado todos es que se han cambiado tal y como uno es tal y como uno es es quererse pulsionalmente es decir yo me quiero en cuanto pulsión no en cuanto digamos aparato psíquico complejo sino ya bueno me satisfago yo no lema principal satisfacción eso es lema principal es la apetencia sobre la producción deseante sobre la producción de deseos es decir yo me amo radicalmente y si y me da igual que en ese amor radical dejarme llevar por la por mi por mi apetencia me convierta en un ser en una persona con obesidad mórbida lo que tengo que hacer no es mantener la tensión que tenemos todos con los ideales todos tenemos tensión yo quiero estudiar más a mí me falta mucho que hacer aquí yo quiero ser más tolerante con los deseos con los deseos con una función deseante que necesitan esfuerzos los deseos son absolutamente contrarios al porque el ser que desea está vertebrado creo que por puntualizar un poco que no solamente estamos asistiendo a un cambio de las relaciones basado en en el neoliberalismo y tal hay otra genealogía que viene precisamente de las luchas reivindicativas que viene precisamente también de cierta izquierda por reivindicación de las de las diversidades eso ha sido muy utilizado indudablemente le viene muy bien al mercado y al neoliberalismo pero la genealogía de donde procede esa reivindicación de la diversidad como esto es una una diversidad que yo acepto no es algo que sea negativo porque eso nos implica que nosotros estamos volviendo a un esquema valorativo pues que es blanco burgués imperialista etcétera viene viene de ahí viene de ahí la por un lado la confusión y yo creo que que podrías profundizar en eso porque muchas veces aplicamos no es tu caso aplicamos ah pues esto es neoliberal es hasta cuando no vemos la genealogía de donde se perdió la cordura en una reflexión que parecía que iba a reivindicarnos como sujetos eso por un lado y por otro lado cuestiones como Tinder y tal lo has apuntado no es tanto que sea también un modelo neoliberal y consumista que lo es sino que es de cara a las mujeres la aceptación del deseo y de la imagen del otro de un estereotipo de un arquetipo viril que es nefasto para los hombres pero que se está tomando como afirmación de las mujeres cuando realmente es una una pérdida total es la se disciplinan para entrar ahí se disciplinan para es decir niegan sus propios deseos sus expectativas de relación las mujeres entran en Tinder para buscar una relación amorosa y los hombres para tener relaciones sexuales esas dos expectativas no se van a encontrar nunca ¿qué hacen las mujeres? que si quieren estar en el mercado en el mercado donde cabe la posibilidad de encontrar una pareja afectivo sexual tienen que adaptarse al modelo y adaptarse al modelo es renunciar en parte a su propio deseo de construir algo más allá que un encuentro sexual esporádico y eso acaba al final acaba cambiando la propia al propio sujeto o al propio individuo como le queramos llamar ¿sabes? y esto esto está muy denunciado por suerte está ya muy denunciado hay ya muchos libros que están empezando a denunciar los efectos que el modelo tiene en las mujeres que han sido socializadas en unas expectativas de unir la sexualidad y la afectividad no estoy hablando de monogamia sino de monogamia sucesiva sobre lo que queramos pero desde luego no esa separación que ha sido muy denunciada Ana de Miguel lo ha denunciado hace muchísimo tiempo como la revolución sexual fue extremadamente patriarcal y androcéntrica y efectivamente como dices tú Rosa esa genealogía viene ahí de la izquierda la liberación sexual de los años 60 y 70 se adaptó a los modelos absolutamente masculinos coitales de relaciones sexuales promiscuas y no tuvieron en cuenta en ese momento la singularidad podríamos decir de la socialización y de los deseos de las mujeres hoy estamos de aquellos polvos y nunca mejor dicho estos lodos bueno porque es que realmente todo es una transformación hay que ver qué aspectos quedan ya obsoletos y cuáles se han perdido por el camino para sustituirlos por algo que en estos momentos las jóvenes adolescentes creen que han conseguido algo muy importante y que tiene que ver con que ellas pueden hacer como dice esta ministra que tenemos lo que les da la gana y resulta que esto que es hacer lo que les da la gana con su cuerpo es acoplarse a unos deseos sobre todo de satisfacción sexual masculina juvenil porque no estamos diciendo que toda la masculinidad ni toda la sexualidad masculina sea así en donde principalmente y lo voy a decir así porque es tal como se lo comentan entre las jóvenes hasta en el metro el otro día en el metro dos chicas decían ah no lo que pasó es que todos bebimos y entonces fulanito le pidió una mamada y entonces ella le hizo la mamada pero es que resulta que este chico estaba saliendo con la otra y no veas esto como que que se montó entonces estamos hablando de las mamadas que les piden a las chicas los jóvenes que todavía no han llegado ni siquiera a la sexualidad coital porque esto estamos es que nosotros en estos momentos tenemos diversas franjas de edad respecto de toda la cuestión esta de la sexualidad lo que están haciendo con los niños y las niñas que les están haciendo seminarios y talleres de travestismo que les están enseñando a hacer mamadas con un plátano que las jóvenes que tienen que el tiktok el vídeo si no tiene un determinado contenido de eróticos es decir pues lo que sea desde masturbarse etc y todo esto corre todo esto no solamente corre sino que se corren en el sentido de que en estos momentos la sexualidad es prácticamente algo como de satisfacción pulsional sin sujeto mira lo volvería a conectar con lo tuyo porque estamos en modelo tinder pero para llegar al modelo tinder ya hay una década que son 40 o 30 40 50 años no estamos también hablando de todo esto que esto es el hoy el hoy tiene que ver con este tipo de de alguna manera satisfacción no sé si gratificación en la pulsión sexual que tiene que ver con esta vivencia hueca de sí mismo en donde o de sí misma en donde es más como algo imitativo en donde el sujeto el deseo propio o sea la subjetividad propia está todavía por construir en donde todo vale y al mismo tiempo de todo vale hay que ser todos iguales porque todos más o menos hay también todo este fenómeno de contagio emocional ¿no? yo me quiero cambiar de sexo ah pues yo también ah pues mi amigo lo ha hecho pues yo también porque esto también tiene que ver con el contagio emocional esto es un fenómeno social y aquí lo quería conectar con algo que tú planteas respecto de lo invertebrados porque de invulnerables hemos hablado bastante pero de invertebrados en el sentido de que sin eje moral porque claro nos van a decir ah estas moralistas ah psicoanalistas son todas moralistas ¿no? sin sostén ético porque claro cuando tú estás confundiendo lo interno con lo externo lo privado con lo público ¿no? el deseo con la pulsión cuando tú ya no sabes realmente pues sí ¿quién eres? porque estás haciendo una imitación copia un abseudo ¿no? versión de ti misma pero que tiene que ser como el que también se cambia de sexo o de género aquí uno está perdido no tiene no hay un norte ¿no? no hay un eje vertebrador entonces lo del sostén ético como planteemos el sostén ético vamos a ver qué nos van a decir ¿no? porque va a parecer obsoleto bueno es que el riesgo de poner límites exacto no se soporta aparece como como represiva ¿no? como y la represión es civilizatoria el problema es que ahora mismo en lugar de represión tenemos mecanismos de disociación y eso tiene que ver con lo con lo invertebrado voy a voy a ver a ver si hago madre mía me echa humo la cabeza a ver lo que les dé la gana es muy difícil identificar el deseo para una mujer socializada en ser objeto de deseo del otro y esto no es una frase obsoleta que haya pasado de moda todavía las niñas en una sociedad pornificada hipersexualizada como hay tanta literatura ya al respecto se sienten que su reconocimiento tiene que ver con la sexualización de su cuerpo y con el agrado agradarle al otro entonces cuando ellas dicen hago lo que me da la gana en realidad si tuvieran una autorreflexividad de la que carecen porque son jóvenes y se están formando etcétera etcétera lo que se daría en cuenta es que se están disciplinando y adaptando al deseo de otro diseñado por otro vamos a decir que los chicos también se adaptan de otra manera pero las chicas se adaptan y entraríamos en lo que sería un consentimiento viciado es decir un consentimiento donde no se puede identificar la falta de libertad en el consentimiento que es viejo porque no es que sea nuevo Agnir No ya en sus novelas habla de cómo ella fue víctima de un consentimiento viciado porque lo que quería lo que le satisfizo fue ser mirada y deseada por un hombre y eso es todavía lo que hoy y todavía hoy yo diría casi más más aún a pesar de toda la revolución feminista es lo que eso de alguna manera es la expectativa y la ideal de una chica y por eso están incrementándose las cirugías estéticas y por eso se están incrementando los selfies cada vez más eróticos etcétera etcétera que hay una identificación con ese modelo sin fracturas pero lo que yo veo es que muchas chicas lo hacen con bastantes fracturas ahora ahora bien yo creo que con el tiempo esto va a desaparecer es decir la inquietud que hay ahí se va a perder yo creo porque al final todo concita hacia la construcción de esta individualidad sin sujeto que se va a adaptar a lo que quiera ese modelo pornográfico y esto tiene que ver con el patriarcado inconsciente ese es el patriarcado inconsciente en las mujeres ¿qué es el patriarcado inconsciente? yo lo hago para ser amada para ser querida para ser mirada ¿no? como pero ya estaba en anierno y no ha cambiado no ha cambiado sigue existiendo la educación sexual yo bueno yo con un correlato muy importante muy importante y no menor estas mujeres la mayor parte de las veces no tienen orgasmos no hay satisfacción sexual es un sistema donde la mujer no tiene las jóvenes no tienen satisfacción sexual eso es así es raro es raro que la tenga y lo confiesa muy cuesta mucho confesar pero pero es así es una realidad la verdadera yo para mi punto de vista lo he escrito educación sexual no es una educación imaginaria donde se explica cómo hacer porque eso pierdes el misterio de lo que es la sexualidad humana el encuentro con la intimidad del otro no tienes que explicar tantas cosas como se pone un conto pero si eso es muy fácil enseguida lo vas a adivinar sin tener alarde pornográfico hombre si quieres alarde pornográfico sí pero sí lo quieres hacer en el encuentro con el otro y en una construcción de la intimidad común no hace falta para mí sería la 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 cultura de una autonomía corporal y de una identificación de los deseos es decir educar a las niñas en que su cuerpo es suyo y no solamente que es suyo sino que puedan identificar qué quieren ellas más allá de lo que les solicita el otro qué quiero yo dónde está mi deseo me apetece no me apetece qué me apetece hasta dónde me apetece hasta dónde puedo decir que no y que no me importe que me digan estrecha es decir autonomía corporal que es uno de los pilares del feminismo del feminismo de la segunda ola y que se está ya 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 no digamos como que esta es la prueba del algodón ¿no? esta es la prueba del algodón hasta qué punto haber conseguido derechos porque un poco lo comento a veces con mis amigas las mujeres ahora llegan con una canastilla llena de derechos que nosotros en los años 70 o los años 60 bueno ni hablar ¿no? no podíamos ni soñar en que se podía tener llegan con una canastilla de derechos pero que todos esos derechos realmente no saben muy bien no están asimilados no están impregnados no están concientizados en el sentido de que fijaros si no cómo vamos a entender que ha salido una primera ministra por primera vez en Italia que va a abolir el derecho al aborto o sea esto en el siglo XXI ¿no? en el 2023 ¿no? esto es algo realmente escandaloso para nosotras feministas en el sentido de que por fin ha llegado por primera vez en la historia de un país en 20 siglos ¿no? después de Cristo una mujer y además ha salido con el voto o la indiferencia de la mayoría ¿las mujeres saben lo que significa eso? que no van a poder disponer de su propio cuerpo o sea esto a mí me parece que es un eje importante de reflexión tanto en lo individual como en la transmisión del patriarcado inconsciente como en la transmisión transgeneracional de mujeres de madres abuelas a las hijas en donde ellas creen que van a poder seguir siendo libres y dueñas de sí mismas y acaban de tener ¿no? y ahora van a tener una presidenta de gobierno que va a prohibir la ley del aborto esto por ejemplo es una una situación paralogal en donde viene a yo creo que viene a dar a constatar lo que tú dices es decir aquí las mujeres creen que son tienen unas libertades creen que son de una determinada manera creen que tienen una serie de posibilidades y en el fondo finalmente acaban estando en un sitio muy similar y además bastante estafadas y bastante vendidas ¿no? porque creen que están haciendo algo para sí mismas cuando en realidad lo están haciendo para el otro estamos socializadas en el patriarcado ellos y ellas entonces resulta que el hecho de que llegue y lo hemos dicho muchas veces de que llegue una mujer a un puesto determinado no garantiza por supuesto absolutamente nada pero además es que me parece que no hay para las generaciones jóvenes no hay no hay imágenes porque ni en el cine ni en los anuncios ni en las letras de las canciones ni en la pornografía por supuesto ni siquiera en ciertas corrientes que se autodenominan feministas de última jornada hay modelos de afirmación que no sean afirmación del deseo del otro entonces la confusión es tal que es imposible me parece transmitirlo cuando incluso en las posturas digamos más más que quieren ser más transgresoras se está realmente transmitiendo un modelo de afirmación que es solamente cumplimiento de la socialización del patriarcado cumplimiento del deseo del otro muchas veces o bien como pasa en determinadas películas yo creo unas heroínas masculinas es decir que reproducen reproducen los modelos masculinos por ejemplo una casa en las afueras no sé si habéis visto la película es una madre que venga la violación y la muerte de su hija y que la venga como el mejor vaquero del oeste americano ella sola ella hasta quema la comisaría porque la justicia no va demasiado rápida como ella desea es decir al final esta mujer confundimos yo creo lo que es esta empoderamiento de las mujeres con repetir conductas como la meloni conductas masculinas pero esto tiene bueno yo no soy analista político me sé del tema no sabría que decir realmente pero yo lo que sí creo es que efectivamente las mujeres que acceden al poder en el sistema de poder patriarcal acceden a aquellas que son más sintónicas con ese poder patriarcal que se han construido más afines a esa forma de ser patriarcal yo creo que las mujeres eso lo sabemos es el techo de cristal abandonan antes las mujeres que se encuentran con que su socialización no puede ser una guña en un sistema de poder determinado lo deja lo abandona y persisten aquellas que han abandonado ya por cierto ciertas cualidades podríamos decir que la socialización femenina podría verter en la sociedad esto es lo que a mí me apena es que me apena mucho porque es que es que nosotras hemos tenido una situación penosa respecto al poder pero muy rica en cuanto matizar los afectos el cuidado de las relaciones la amistad el cuidado de los débiles integrar nosotros somos más integrativas por ejemplo integramos mucho mejor el cuidado con el trabajo y esto que es malo porque luego nos lleva más horas de trabajo doméstico pero también es algo bueno a aportar a la sociedad ¿verdad? esa integración y sin embargo como el individuo más productivo es el masculino al final acabamos masculinizándonos también y a mí eso me produce mucha pena porque además lo veo como como una tendencia como una tendencia no sé si porque quedan 15 minutos no sé si hay algunas preguntas no, no, no yo seguiría charlando y hay montones de temas que están en el tintero pero quizá no sé Magda sí yo estaba mirando y de momento no hay preguntas hay que recordar a quienes están viendo por YouTube no más de chat al otro que pueden aprovechar para preguntar si no sobre todo Regina retomará las preguntas para que Lola pueda expresarse pero de momento no tenemos ninguna pregunta o sea que estos 14 minutos que nos quedan o si Lola tienes algo en el tintero que no te haya iba a hablar del eje moral los invertebrados que preguntaba Regina y estaba insistiendo mucho en la importancia de ese mecanismo de defensa que ahora mismo es predominante que es la disociación si no hay integración la moral de alguna manera viene de la integración de aspectos de sí mismo quiero decir voy a poner una cosa chistosa para relajarnos imaginaros que yo me enamoro del vecino del quinto pero tengo una pareja estable a la que quiero cuidar y no quiero poner en riesgo ¿qué puedo hacer? muchas cosas puedo fantasear con el vecino del quinto mientras que tengo relaciones con mi pareja que es súper guay porque además reviva la libido puedo intentar no pensar en el vecino del quinto incentivar la relación romántica con mi pareja para no ponerla en riesgo en cualquier caso me produce un conflicto un conflicto vivo que yo tengo que resolver ¿por qué? porque suponemos que yo soy una persona integrada imaginar que soy una persona no integrada disociada no tengo ningún problema yo cojo me subo al quinto disfruto de mi vecino del quinto y cuando bajo al segundo sigo con mi pareja como si tal cosa claro esa es la disociación funcional útil súper útil y eso se usa muchísimo muchísimo y de hecho incluso nuestro sistema la corrupción no vemos a nuestros políticos que le pillan diciendo la honestidad y sabemos que están robando o nuestro propio rey el rey Juan Carlos que ha hecho rey Juan Carlos una persona extremadamente disociada es decir los modelos que no hay conflicto y no hay conflicto moral no hay conflicto moral son los impertebrados ahí no hay no hay mi vecino del quinto y mi pareja no tengo problema como no sea que mi pareja sea la del quinto por seguir con la historia que entonces la integración el problema me viene de fuera el problema me viene de fuera se me va la voz no lo que pasa es que dicen que el ancho de banda tuyo de momento ahora es muy bajo y si que se corta un poco a ver menos mal que está al final no lo que pasa que sin eje moral o sea puede que esa disolución no es que no solamente no les importa yo creo que bueno si ya pones a personajes como el emérito y como otros tantos tantísimos no es que creen que tienen además el derecho que ellos eso les corresponde hacer este tipo de utilización y de gratificación parcial en donde como va a ser de otra manera como va a haber reprobación oiga usted va a dar cuentas como le hizo el periodista le dice cuando estuvo en Sanchencho oiga usted va de qué oiga yo de qué tengo que dar cuentas pero esto mismo a un político con responsabilidades yo tampoco me quiero cargar a los políticos ni la política creo que es una tarea muy noble y muy necesaria sino que estamos abriendo del uso el uso de la política para intereses y gratificación personal en donde además consideran que este sería cuando ya no hay eje moral no hay código ético y el eje moral se ha se ha quebrado totalmente porque además creen que les corresponde que por qué no o sea en realidad si el vecino del PIN quinto se lo está pasando bien y el protagonista también pues entonces si no hacen daño a nadie ¿para qué? ¿no? o sea todo este tipo de justicia la racionalización era otra de las defensas que tú planteabas la racionalización eso se hace exactamente una defensa nueva súper poderosa que es la racionalización ¿no? sí efectivamente me parece que hay una pregunta Rosa sí lo que pasa es que no consigo no consigo me gustaría saber si Lola ha visto las nuevas series de televisión como Euphoria y Sex Education tan distintas y tan exitosas ambas vale una pregunta ya tenemos sí he visto Euphoria de hecho hablo de ella en el libro hablo de una escena de Euphoria para mí Euphoria representa mucho de estos individuos invulnerables e invertebrados Sex Education o no la he visto entera he visto algún capítulo pero también creo que es una serie importante para identificar de qué hablamos de qué tipo de individualidades estamos hablando es la de Transparent no sé si habéis visto la serie Transparent que es de un profesor de universidad que cuando prácticamente cercano a la jubilación decide cambiar de género y de sexo y me parece que toda su familia él y toda su familia son ejemplos estupendos estupendos hablo de la serie en el libro de invulnerables de actuadores de personas que usan la actuación para evacuar la angustia evacuar la angustia antes de que le genere un conflicto mucho antes de que le genere el conflicto y esto es otro mecanismo que yo en un capítulo que se llama Danzar Danzar Malditos es el capítulo en el que hablo de estos actuadores como una nueva como una mutación antropológica esta compulsión a actuar que está en el fondo está impidiendo que haya marca psíquica que al final se construya un mundo interno porque todo es delizarse rapidísimamente y aceleradamente si hay otra pregunta ¿no? Josuna sigue comentando que los jóvenes no solo consumen pornografía y que una de una posibilidad educativa de cambio en esos materiales no sé exactamente en Euphoria no entiendo no la entiendo bien porque como no he visto Sex Education no la he visto no te puedo responder Euphoria te parecería que tendría posibilidades de ser una una serie educativa puesto que acceden los los chavales a ella vamos a ver yo creo que todo puede ser educativo si se trabaja en un contexto donde se estimule el pensamiento crítico yo creo que Euphoria si está vista en un contexto educativo donde adultos conversan con los chicos les hacen ver determinadas observaciones en donde ellos puedan hablar y puedan identificarse o no y puedan hablar de los peligros de los riesgos que comporta no comporta todo puede ser educativo hay una película que yo también hablo del libro que se llama Una chica prometedora que mostra muy bien muy bien este tipo de relaciones de consentimiento viciado y bueno aquí de falta de consentimiento abiertamente que hay una una violación y que y que creo que también sería muy buena para verla y que también hay ahí una salida de la protagonista una falsa salida en ese como un empoderamiento muy masculino en el sentido de uno enfrentándose al peligro que va más allá de lo que podríamos considerar saludable entre comillas pero bueno sería cuestión de hablarlo si las hubiésemos visto todas claro vemos que de alguna manera los materiales que llegan puedan puedan servir no para reproducir los estereotipos porque realmente las relaciones en las películas siguen siendo estereotipadas con respecto a la sexualidad femenina y los encuentros eróticos o sea parece que se es simplemente una película feminista cuando la mujer en la relación sexual está arriba y con eso ya ha acabado esa es toda la revolución que se hace hacia el acercamiento del erotismo con lo cual el erotismo femenino pero vamos creo que por la hora que es vuelvo a reiterarte aunque hay algún problema de conexión si quieres añadir algo más Lola porque estamos llegando ya no sé si me ha quedado que pudiera yo añadir que hemos tocado casi todos los temas ¿verdad? hemos tocado bueno quizá el mecanismo de racionalización es algo que es muy importante ahora mismo y que lo trabajo en el tema de soy gorda y qué cuando hablo de esta desaparición de los ideales que están sustituidos por una justificación como la fábula del zorro y las uvas están verdes no es que yo las quiera y no las pueda alcanzar me parece que estamos en un sistema de invulnerabilidad donde se impide la visión de la vulnerabilidad es decir yo quisiera esto pero no lo puedo tener eso sería un mecanismo a Juana Serna la sexualidad es una fuente de desigualdad para las mujeres yo creo que la sexualidad en sí misma no como para nada pero que la sexualidad patriarcal y la sexualidad pornográfica que se está ahora mismo imponiendo sí que es una pone a la mujer en un lugar de desigualdad porque la identificación hay mucho escrito sobre todo en Estados Unidos sobre consentimiento consentimiento viciado la situación que tiene porque es muy fácil decir que la mujer da el consentimiento pero aquí da el consentimiento ¿no? esta es la dificultad porque las mujeres tenemos mucha dificultad para identificar nuestro deseo ¿qué es lo que tenemos? porque nos ha socializado justamente en lo opuesto en no identificar nuestro deseo somos especialistas tenemos un radar nos especializamos en identificar el deseo del otro es claro que la sexualidad en este contexto es una fuente de desigualdad para las mujeres pero no en sí misma una desigualdad una sexualidad en condiciones de igualdad sería riquísima para por supuesto una fuente de placer para hombres y mujeres ¿no? lo que pasa que creo que no hemos llegado como sociedad a eso fíjate creo que estamos en ¿qué es la revolución? yo siempre digo que es la revolución que falta la revolución feminista es una revolución del deseo de las mujeres sí, sí, sí exacto y hay otra cosa que has apuntado la revolución ética por así el volver creo que hemos identificado demasiado ética con moral y moral con conservadurismo con religiones y entonces eso ha creado como un vacío en donde hay que volver a ciertos incluso decir volver a ciertos valores suena como antiguo como trasnochado como bien intencionado pero es necesario todo es el paradigma es el paradigma de la libertad y esto y no hay libertad si no hay igualdad bueno de una libertad pero sobre todo para conseguir la satisfacción propia también o sea que hay una libertad en donde lo que se prima es no tanto pues algo que tiene que ver también con el respeto con la consideración del otro o con digamos o con escuchar al otro sino que tiene que ver con la libertad y con la gratificación eso es como algo que está enormemente valorado el más espabilado es el que triunfa esto se ve también en los colegios en los institutos es que todo lo que sea ponerle acotar ese ideal prometeico de quitarle el fuego a los dioses de ser como dioses de ser libres parece que es un discurso moralista un discurso inquisitorial un discurso y por eso a las feministas que traemos los límites porque tenemos que pensar el ser humano como no solamente nuestros límites sino los límites del planeta por ejemplo los límites del consumo que no hemos hablado de eso que está muy presente de la crisis medioambiental nosotros no podemos consumir indefinidamente los recursos del planeta porque estamos condenando a las generaciones bueno ya las hemos condenado en las que estemos condenando a generaciones futuras entonces todo lo que es hablar de límites se identifica con falta de libertad y no es así es que hablamos por ejemplo mi deseo de tener un hijo es mi libertad de alquilar bueno es que es un problema político porque la libertad es un problema político y si no hay igualdad no hay libertad estás interfiriendo en la libertad del otro que accede a eso por otras razones que no son su libertad de ceder yo creo que esto sería otro tema yo creo que esa frase tuya Lola López que no hay libertad sin igualdad es la que podría poner el broche final ha llegado la hora yo quiero agradecerte Regina como has llevado el acto la reflexión que has hecho la descripción del libro y después el debate quiero agradecerte Lola el haber escrito ese libro ese libro de los que hay que releer y subrayar y repensar gracias por eso gracias por estar aquí yo creo que de esta sesión salimos reconociendo que somos seres vulnerables pero que vamos a hacer todo lo posible por ser seres vertebrados exacto muy buena muchísimas gracias a vosotras también al público por escucharnos muchísimas gracias a vosotras Regina muchas gracias muchas gracias a vosotras Lola Rosa María gracias hasta pronto cuidaros hay otra pregunta para ti Lola yo creo que están pidiendo si hay algunas pautas para educar a nuestras criaturas en la vulnerabilidad de la vertebración mira esto ya puede ser otro reto esto sería otro conversatorio otro conversatorio exactamente muy interesante bueno hasta pronto cuidaros hasta pronto chao 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 Gracias.